Hola hoy estamos en Cibatá y les voy a mostrar esta casa tiene 126 metros cuadrados de terreno 156.85 metros cuadrados de construcción y el valor es de 3 millones 800 mil aquí bueno pues están viendo la fachada que es muy luminosa muy limpia y una parte de revestida de galarza en este desarrollo pueden techar hay un diseño que ya se elige entre todos y una vez que te entregan la casa tú puedes pergolar también tienen cinco diferentes modelos y hoy vamos a ver este vénganse de este lado hay medio bañón que ya se los mostraré pero primero vamos a ver esto aquí está esta estancia el espacio de la sala y esto que nos ponen aquí muy diferente a otras casas ponen el espacio para tener aquí una cantinita que bueno también si no quieres tener una cantina pues me parece muy bien un espacio para poner una estación de café o hay personas que lo han cerrado y tienen una muy buena la cena por acá asómense ustedes adaptaron este lugar dejaron este espacio y pusieron un rinconcito de estudio para los niños para los chavos o también puede ser una pequeña oficina y ahora sí ya pueden ver completo este lugar lo que les comentaba la sala cantina comedor tienen un comedor para seis personas y de ese lado si ven una bufetera recuerden que les mostramos la casa muestra entonces pues las visten para que las vean bonitas y también para que se ven ustedes una idea de los muebles que pueden colocar no va con los muebles incluidos y por acá vamos a entrar para que vean cómo es la cocina tienes el espacio ahí del refri y después también tienes este otro huequecito tienen muchos lugares que puedes adaptar para poder poner cosas de almacenamiento está muy bien para que puedan tener muchos lugares para guardar y la cocina pues si ven también tienen mucho donde almacenar los acabados están bien lindos es un gris vean todo combina y hacen el cambio aquí cuando cambian con esta madera esto ya lo entregan revestido esta casa no es la más pequeña hay una más pequeñita y después está esta me voy a venir también para acá para que vean el lugar que les decía vean de la cantina esto no lo entregan así pero justo les dejan la idea no por si quieran aquí poner una pequeña cava y si no pues les repito imagínense aquí poner así unos buenos este muebles para guardar todo vamos a conocer el espacio del jardín y el área de lavado que también pueden salir por allá encontramos este voladito que te permite tener este espacio techadito no aquí vean lo presentaron con estas sillitas y son lugares que siempre son como más especiales no aquí te sales platica te pones a leer a pensar sobre la vida no sé son espacios lindos para mí este jardín no es el terreno base este tiene un poco de excedente lo el jardín el terreno que les di llega como por aquí no entonces aquí para acá sería tu jardín y el espacio aquí está el que les decía del área de lavado hay personas que una vez que ya les entregan la casa pues ponen como puertas de rendijas para que permita la ventilación porque aquí también tienes el boiler de aquí bueno para que pongas tus máquinas es lo que les decía de la cocina también puedes salir a tu área de lavado otro detalle lindo es que estas casas esta parte no te la entregan en yesada sino con este tipo de pared entonces pues ya es diferente y le da un toquecito especial al jardín ahora sí vámonos al segundo piso para que conozcan las habitaciones miren antes de subir ustedes no pudieron ver esto pero aquí tienen este lugarcito donde pueden poner justo así un recibidor para quitarte los zapatos los dejas ahí te pones tus chanclitas aquí pues miren el cuadro tan bonito aquí también pueden poner una plantita y aquí vean ustedes está el medio baño iluminado y con ventilación natural esta ventana que aquí también permite pasar la luz está súper bonita hay aquí hay un espacio chiquito vean pero igual podrían poner aquí una pequeña puertecita y aprovecharlo también para dejar aquí la bolsita y otros zapatos ahí como cosas dobladitas entre las habitaciones está este espacio aquí tal vez se podrían como modificar los muebles para poner de este lado un proyector o una tele ahora hay unos proyectores padrísimos para que no use tanto lugar y aquí ya pues vean tienen un muy buen lugar una buena pared para proyectar también es un lugar que no es obscuro porque justo aquí hay un tragaluz y cuando nos visiten ya verán que en la escalera también tienen un tragaluz y la hace muy iluminada aquí están las dos habitaciones secundarias vamos a conocer primero una de ellas ahorita nos presentan con esta cama individual que la ponen allá pero bueno igual podrían centrarla cabe muy bien una cama matrimonial si quieren con los dos buros y les voy a abrir aquí el closet para que vean los espacios vean qué bonito es este closet tienen para colgar la parte de arriba esto en medio unos cajones eso vean qué chulo para zapatera y también para colgar cosas más pues pantalones y ese tipo de cosas y la segunda habitación secundaria está en espejo pero igual vamos a verla en esta habitación ponen una cuna entonces me parece bonito el detalle para personas que están iniciando una familia pues vean el espacio entonces te cae súper bien la cunita el mueble ahí para cambiar aquí para que pongas también súper cómodo esta sillita la mesedora y esta habitación comparten este baño las regaderas de buen tamaño este revestido de mármol está súper bonito también tiene traga luz entonces es un espacio también iluminado y por aquí tenemos la habitación principal en la habitación principal ponen una cama king size y dos burosazos los muebles están bastante robustos entonces todavía les podría quedar más más aire entre mueble y mueble por aquí está también un espacio entre cama y mueble donde puedes poner justo tu pantalla y dejan otros lugares donde tú también puedes jugar aquí con más cosas aquí podrías poner a lo mejor un pequeño librero o si quieres también aquí cerrar vean para poder almacenar más igual de este lado a lo mejor y pones algo para colgar y por aquí tienes el espacio del vestidor y del baño aquí se ve hasta súper claro ¿no? para la pareja cada quien sus mitades alguien bueno se quedaría con este mueble que en este caso tal vez sería yo para poner mis perfumes y mis cremas y todo ese tipo de cosas y aquí tienen para colgar cosas largas cosas cortas y cajones y también aquí vean otro mueblecito la parte de arriba también pueden almacenar y les digo si no fuera suficiente tienen unos espacios allá donde pueden tener más lugar de almacenaje aquí tienen el lavabo con el vanity está lindo ¿no? que una parte tenga las puertecitas y otro abierto para que no se vea todo plano este baño tampoco es oscuro porque también tiene traga luz y aquí está el espacio del WC y la regadera vean qué lindo pues estas casas del precio que les di también podemos encontrar descuentos entonces cuando vengan pues ya vemos que es lo que se pueden ahorrar vámonos a las amenidades porque están bien lindas al comprar en este desarrollo tienes acceso a este lugar me gusta muchísimo el paisajismo vean qué lindo está esto puedes disfrutar mucho del espacio verde aquí venirte a caminar te sientas un ratito tienes unas mesas de picnic y por aquí justo en medio está la alberca se antoja ¿verdad? muchísimo ya tienen ahí los camastros vean también tienen unas mesitas y por ahí atrás eso que ven tienen dos lugares techados dos terrazas unas con silloncitos estas que están acá con mesas y también hay unos apartados por ahí uno es de gimnasio otro es un lugar de co-working un salón de juegos donde ya tienen mesa de billar una cocina también tienen baños y dentro del baño hombres y mujeres tienen un espacio de vapor pues aquí me despido espero que les haya gustado muchísimo estamos muy atentos a sus whatsapps y pues agendamos y los traemos a conocer este desarrollo y nos vemos en la próxima casa bye 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 Gracias por ver el video.